Para empezar con una evaluación de lo que fue, yo creo que fue mejor de lo que esperábamos en cuanto a acto cívico. Yo creí que quizás porque los números estuvieron más cercanos, entonces no hubo intentos de difamar con fraudes y todo ese tipo de cosas que yo lo intuía. En cuanto al Frente para la Victoria a nivel local y regional, mejoraron bastante nuestros números. Nosotros ya intuíamos que nuestros números iban a mejorar en cuanto a la cantidad de votos. Y yo creo que esto, o sea, siguen en pugna dos proyectos. Un proyecto de país para todos y todas y un proyecto de país que es para unos pocos, pero con mucho marketing y mucha propaganda light, propaganda vacía, donde en realidad no hay ninguna propuesta. Yo creo que Macri llegó a su techo. Este, me parece que su techo puede aumentar muy poco. En cambio, la propuesta del Frente para la Victoria, que encabeza Daniel Scioli, puede captar votos del masismo y votos de otros partidos. El que quería votar a Macri, apostó todo en esta, para que llegara a una segunda vuelta. En cambio, Scioli tiene bastante para invertir. A nivel local, desde el partido, ¿cómo van a trabajar para este 22 de noviembre? Yo creo que vamos a intensificar la campaña. Dentro del partido, hay una gran mayoría que se inclina por Daniel Scioli, por el Frente para la Victoria. Más allá de que, por así no compartan. Hay que tener en cuenta que recibió una gran bofetada en la última elección, Unión por Córdoba. Unión por Córdoba Unión por Córdoba.